¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida y los invito a su segmento Conversando con tu abogado. Esta semana vamos a hablar de las visas E2, de la diferencia entre aplicar al proceso consular o al cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. Nos vemos.